Y esta es Sebasta Mexicali, y ahí le va su corrido a mi compa David Macías, de parte de su compa Jesús y llega el viejón. No ha sido fácil, mi infancia fue dura, también el camino que me tocó andar. Y bien recuerdo cuando estaba niño, que cualquier platillo pa' mí era un manjar. Mis padres trabajando con firmeza, pues pan en la mesa no podía faltar. Pensando siempre en salir adelante, aunque a veces el hambre tuve que aguantar. Pasaba el tiempo y se vio la necesidad. Los malos pasos me empezaron a llamar. Pero pensando en mejorar, un día me dije no es por ahí. Saber retirarse a tiempo también implica ganar. La llegada de mi niña, mi vida cambió. Agradecido yo la encuentro con mitad de adiós. Mis padres y mis hermanos al millón conmigo. Juanito y compadre Ema son buenos amigos. A brindar y celebrar aquí sobran motivos. Andamos derecha a la flecha. Y pa' pristear no ocupo fecha. Que se jale el rumbo legado y se prendió la mecha. Tengo presente lo más importante. La familia siempre va en primer lugar. En los momentos cuando se ha ofrecido han estado conmigo listos pa' apoyar. En una cama de hospital se sabe quiénes son reales, dos, tres, nada más. Todo respeto y cariño a mis padres y siempre que puedan los he de apoyar. Pa' seguirle echando ganas hay razón. Mis dos reinas adoradas, mi motor. Si luché por lo que quise, no hay razón para rendirse. Y sé que mi abuelo único desde el cielo me bendice. Mi pasión, los deportivos y la adrenalina. Camaro, superesport pa' correr en la pista. Que por rumbos de las flores me vieron pasar. Compad Chaneca y Saúl siempre al millón están. Unas medias de Bad Line indican borrachera. Por un lado, Miguelón y mi compa Palmeras. La vida entre menos cuentes, pues mejor te va. Un grupo en vivo y unas frías. La noche se nos hace día. Aquí andaremos al tirante, le dice David Macías. Unas medias. 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 Gracias.